Quiero preguntarte algo. ¿Tú estás enamorada de Zabaz? ¿Enamorada? ¿De qué estás hablando, Selin? Ya sé, sé que tú estás enojada con él, pero puede verse en general que estás locamente enamorada. ¡Selin, cállate! Basta, no estoy enamorada. Alguien podría oírte y tomarlo a mal. Yo no estoy enamorada. ¿Quién va a escucharnos, hermana? Voy a decirte algo. Está bien. Puedes decir lo que quieras, pero sin hablar de amor. Pero quiero preguntarte. Lo sé, quizá he tenido demasiados novios en mi vida. Pero si me preguntas si me he enamorado, te diría que no. No, creo. Nada de lo que dices, Selin. Cuando salías con el chico del autodeportivo, siempre decías que, ay, él era perfecto. Creo que estaba enamorada de su auto. Oye, ¿y aquel chico pelirrojo? El que te llamaba todas las noches y decía, ay, por favor, ¿puedo hablar con Selin? ¿Puedo hablar con Selin? Y le dijiste a mamá, ay, no puedo evitarlo. Lo amo tanto. Lo hice por molestar a mamá. Y el pelirrojo nunca fue mi novio. Solo salíamos para divertirnos. Oye, pero no me cambies el tema. ¿Cuándo supiste que estabas enamorada de esas? Ay, Selin, ya es suficiente. No hablaremos de amor ni de los novios. Así es que levántate ya. ¡Vete! Oye, Nasli, realmente necesito entender. ¿Cuándo te enamoraste? ¿Cuándo bailabas? ¿O cuándo lo viste la primera vez? Buenas noches, Selin. Ay, parece que la puerta está atorada. Oye, Nasli, quiero saber, cuando él te dio el primer beso, ¿qué sentiste? ¡Ya quiero dormir! ¡Vete! 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 Veo que tu lugar favorito es mi cuarto. ¿Qué estás haciendo aquí? Esta es mi hora favorita. Todos duermen y tengo la casa para mí solo. ¿Estás ebria de nuevo? Y tú eres bastante valiente. No te entiendo. Tú ganaste el juego. Felicidades. Pasó lo que tú querías. ¿Ya estás feliz? ¿Cómo sabes lo que yo quiero? Juegas con Emre, solo estás jugando, pero también juegas conmigo. ¿Qué es lo que te pasa, Ali? Querías que hiciera las paces con Emre. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿De qué estás hablando? ¿Qué, no tienes voluntad? ¿Por qué haces lo que yo te pido? Ah, ahora yo soy la culpable, ¿verdad? ¿No habías hecho las pasas con Emre hasta que yo te lo pedí? ¿Por qué no? Tú debes sentir algo por él. ¿Por qué esperaste a que te lo pidiera? Todo fue un juego para ti. ¿Por qué te comportas así? Entiende, tú no puedes jugar con mi amigo por eso. No puedes pretender que lo amas si no es verdad. No lo puedes besar. Ni romper su corazón. Ali, ¿sabes? Estás loco. Tú querías que hiciera las paces con Emre. Está bien, no tienes que repetírmelo. Yo pensé que no ibas a atreverte. Tú puedes decir lo que te plazca, pero cuando es mi turno, debo quedarme callada. Vete al demonio, Ali. Tú lo provocaste. Tú. Yo no he provocado nada. ¿Qué esperabas, Ali? Dilo. ¿Qué es lo que tú deseas? Estoy buscando desaparecer. ¿Qué es lo que tú deseas? Estoy buscando desaparecer. Solo quiero desaparecer. No quiero existir. Oye, tienes que irte de aquí. ¡Sal ya! Así que me amas como loca, ¿verdad? Es mentira. Dime, ¿puedo decirle a Selene cuando te enamoraste? No quiero saber nada. ¿Iremos mañana? Así es. ¡Vete ya! ¡Sal! La escuché, ¿eh? ¡Largo! Ella olvidó algo, ¿no? Ajá, sí. Buenos días, princesa enamorada. Ya deja de intentarlo. Ya no somos novios. Si sigues molestándome, atente. Ya déjame en paz. Si no, con este casco te golpearé. Bueno, ya vámonos. No imagines que iré abrazada. Abrázame fuerte. Buenos días. Buenos días. ¿Te despertaste? ¿Te vestiste y estás listo? No sabía que tuvieras tantas ganas de ir a cazar. Sé que lo quieres y no quiero hacerte esperar. Ah. Entonces, de acuerdo. Toma. Este es tu rifle. y a cazar. No llevaré rifle. Lo sabía. Tómalo, así estarás al nivel de la naturaleza. Ah. Ah. Había una... película... de dos hermanos... que eran... muy diferentes y ellos, eh... estaban... estaban enamorados de la misma chica. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Se llamaba Vientos Tórridos. Pues yo creo que... Caín y Abel nos queda mejor. Está bien. Si una persona trabaja con el mármol tantos años, pierde su sentido del humor. Bueno, y es hora de irnos. Tú también debes venir. Puede ser bueno para ti y respirar aire fresco. Llegó el momento. Un saludo. Qué Gracias por ver el video.